Son el que va a ir, en la batería, nuestro amigo Lucas, traído del extranjero, del extranjero, del extranjero, del bolivarano, de la guajera al estado del Cava. En el teclado, en los anhelitos, en el teclado, nuestro amigo Abner. Este servidor, que toca la guitarra, que nos canta mucho, también. Bueno, vamos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!